Mujer 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 El diablo está aquí en la puerta ¿Por qué no le haces la muerta? ¿Por qué no bailas canta? Mujer Mujer Para mí Si preguntan por ti ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a inventar? Cuando no estés aquí ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Si preguntan por ti ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a inventar? 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 No sé por qué decidiste El diablo va a estar muy triste Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Si pregunto a mí que voy a vestir, que voy a inventar. Cuando no estés aquí, ¿qué voy a decir? Tiene que vivir. Si pregunto a mí que voy a vestir, que voy a inventar. Cuando no estés aquí, ¿qué voy a decir? Tiene que vivir. ¿Qué voy a decir? Tiene que vivir. ¡Gracias, Montalén! Ahora, necesitamos ruido infernal para terminar esta rola. ¡Pero más ruido, Montalén! ¡Más ruido! ¡Más ruido, Montalén! ¡Más ruido, Montalén! ¡Más ruido, Montalén! ¡Más ruido! ¡Más ruido, Montalén! 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 ¡Más